¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a nuestro canal. El día de hoy os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar cómo hacer K-Pops. El día de hoy os voy a mostrar cómo preparar K-Pops. Os voy a dar todos mis tips, mis trucos y mis consejos para que os queden perfectos. Ya que de por sí este postre no es muy difícil de elaborar, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta algunos factores y detalles para que nos queden perfectos. Voy a mostrar todo el proceso, desde cuando preparamos la masa para hacer las bolitas, hasta cuando los bañamos en chocolate. Así que bueno, yo ya no lo llevo más y vamos con la mi receta. En primer lugar, para hacer nuestros K-Pops necesitamos bizcocho. El que yo utilizo son los restos de cuando monto alguna tarta y le recorto la parte superior. Lo que yo hago es guardarlos y los congelo. Y cuando los necesito, pues los saco para este tipo de elaboraciones. La cantidad para hacer los K-Pops es un poco orientativa. Yo lo que hago para que luego no me sobre mucho es aproximadamente poner 30 gramos de bizcocho por cada K-Pop. Es decir, si por ejemplo tenemos que hacer 12 K-Pops, pues utilizaremos 30 gramos por cada uno de ellos y en total necesitaremos 360 gramos de bizcocho. Que luego esta cantidad crecerá un poquito cuando le añadamos la crema que queramos para que nuestro bizcocho se quede bien compacto luego y podamos hacer nuestras bolitas. Como veis, el bizcocho que yo estoy utilizando es bizcocho de chocolate. Este bizcocho es súper húmedo, por lo que no sería necesario añadirle ninguna crema para formar las bolitas. Pero bueno, yo en este caso le puse un poquito de Nutella, como veis en el vídeo. Y antes que nada, como veis, con ayuda de las varillas eléctricas, he desmenuzado el bizcocho para que se formen miguitas, como podéis ver. También podéis hacer este paso a mano o con la batidora de pie tipo KitchenAid, lo que prefiráis. Por supuesto que podéis utilizar cualquier receta de bizcocho que os guste, ya sea vainilla, red velvet, zanahoria, oreo, la que prefiráis. Y como crema podéis añadirle Nutella, crema Kinder, crema de lotus, queso crema, algún sirope... Por ejemplo, para utilizar con el bizcocho de red velvet o el de zanahoria, a mí me encanta añadirle queso crema directamente. Y bueno, como veis, la cantidad de crema que hay que ponerle al bizcocho es un poco a ojo, ¿vale? Aquí no os puedo dar una cantidad exacta, ya que va a depender de lo húmedo o seco que sea vuestro bizcocho. En esta ocasión el bizcocho de chocolate es muy húmedo y yo le puse muy poquita cantidad por darle ese toque de sabor, pero no era ni necesario. Para saber que la masa del bizcocho ya está lista para hacer los K-Pops, tenéis que coger un trocito de masa y si veis que al formar una bolita no se agrieta y no queda seca, sino que queda como veis en el vídeo, ya la tendríamos lista. Si por el contrario cuando forméis vuestra bolita veis que se agrieta, es que todavía necesita un poquito más de crema para estar más hidratada. Cuando ya tengamos la masa lista, ahora vamos a formar las bolitas. Para ello necesitamos una báscula para que así todas queden del mismo peso y tamaño. En primer lugar, tapo un poquito la báscula con un trocito de papel film para que no se ensucie mucho y ahora voy a ir cogiendo porciones de masa y la voy a ir pesando hasta conseguir 30 gramos aproximadamente en cada una de ellas. Cuando ya tengamos la cantidad que necesitamos, con las manos bien limpias, vamos a formar una bolita que nos quede lo más redondita posible. Y cuando ya la tengamos lista, como veis por aquí, lo que os comentaba antes, esta bolita queda completamente lisita y no queda ninguna grieta, que nos indicaría que la masa puede necesitar más crema porque estaría seca. A medida que las vayamos teniendo listas, las reservamos sobre una bandeja y como veis la que yo tengo la he cubierto con papel film, para que más adelante cuando bañemos nuestras bolitas en el chocolate y este solidifique, luego no se nos quede pegado sobre la bandeja y podamos retirarlas de ella fácilmente. Y de igual manera vamos a ir haciendo bolitas hasta terminar con toda la masa. Para hacer unos buenos K-Pops es muy importante que la masa no esté ni muy seca ni muy húmeda, ya que tanto de una manera como de otra se nos pueden romper nuestros K-Pops a la hora de bañarlos. De hecho, como os comentaba, este bizcocho de chocolate es muy húmedo, por lo que, bueno, si sois principiantes, yo os recomiendo que utilicéis un bizcocho un poquito más seco, porque luego a la hora de bañarlos yo tuve algunos inconvenientes, porque algunos se me despegaban del palito al estar tan blandito el bizcocho. Una vez ya tengamos todas nuestras bolitas formadas, vamos a hacer el huequecito para más adelante poner el palito. Como veis podéis utilizar los palitos que queráis. Yo utilizo estos blancos que son especiales para K-Pops, pero también podéis utilizar pajitas de estas, como las que os enseñé en el vídeo, que ya vienen decoradas. Tanto unos como otros os sirven perfectamente. En esta ocasión me voy a decantar por los palitos blancos. Y bueno, antes de que estén fríos por completo, vamos a hacer el agujerito en el que más adelante vamos a poner nuestro palito. Para ello cogemos un palito y con él vamos a hacer los agujeros de todos nuestros K-Pops. Como veis, yo lo hago justo en el centro, sin llegar hasta el fondo del K-Pop. Es decir, simplemente hasta la mitad. Hacemos un agujerito y lo tendríamos listo, como veis en el vídeo. Es muy importante que no lleguéis hasta el final de la bolita, porque si no luego el palito va a atravesar todo el K-Pop. Y eso no lo queremos. Una vez ya tengamos todas las bolitas con su agujerito, yo me los voy a llevar al congelador, para que así estén bien, bien fríos. Ojo que no queremos que estén congelados por completo, sino fríos, para que al ponerles el palito, luego el bizcocho no pierda su forma. Así que yo me los voy a llevar al congelador unos 10-15 minutitos. También podéis llevarlos a la nevera y dejarlos un ratito más. Mientras que nuestros K-Pops se enfrían, por aquí os voy a mostrar otro tip muy importante para poder bañarlos. Necesitamos un recipiente que sea estrecho y alto, para que así no tengamos que poner muchísima cantidad de chocolate y podamos sumergir fácilmente nuestros K-Pops. En esta ocasión yo estoy utilizando chocolate blanco, que como veis está fluido, pero para que esté todavía un poquito más fluido y podamos bañar mejor nuestros K-Pops, sin que quede luego una capa muy gruesa, yo le añado un poquito de aceite de girasol o también podéis ponerle aceite de coco, lo que prefiráis. Ahora por aquí os voy a mostrar los colorantes que tenéis que utilizar para teñir chocolate. Es muy importante que os aseguréis que el colorante que estéis utilizando sea liposoluble, es decir, que se pueda mezclar con grasa. Como el chocolate tiene manteca de cacao, pues si utilizamos otro tipo de colorantes, el chocolate se va a endurecer, va a quedar grumoso y no nos va a quedar bien. Yo utilizo estas dos marcas. Por un lado los de la marca Funcakes y por otro lado tengo estos de la marca Color Mill. La verdad es que ambos me encantan. Los de la marca Color Mill son una auténtica pasada, pero sí es verdad que son más difíciles de conseguir, porque los traen de Australia. Y aquí en España, pues son más difíciles de conseguir. Por eso, si no los encontráis fácilmente, podéis utilizar los de la marca Funcakes, que también funcionan genial. Ambas marcas de colorantes sirven también para teñir cremas, masa de bizcochos, ganache de chocolate, lo que queráis. Aparte de para chocolate. Y bueno, en esta ocasión para el vídeo voy a utilizar los de la marca Color Mill, porque tenía muchísimas ganas de probarlos. Yo siempre os recomiendo que cuando utilicéis chocolate blanco, le añadáis colorante blanco, para así neutralizar el colorcito amarillo que este chocolate tiene. Y que luego los colores nos queden mucho más bonitos y potentes. Una vez ya he puesto el colorante blanco, ahora le voy a añadir el color que quiera. En esta ocasión estoy utilizando este, que es como un azul súper bonito. Para abrir este tipo de colorantes, os voy a mostrar cómo me dijeron a mí que lo hiciese. Retiramos la tapa y arriba tiene como una cosita hacia afuera, que como veis, si hacemos presión sobre la tapa, hacemos un agujerito pequeño. De esta manera no va a salir una cantidad excesiva de colorante, sino lo justo. Y luego tampoco nos va a manchar todo el botecito. A la hora de utilizarlos, yo los agito un poquito y ya lo añado al chocolate. Como veis, primero añado una pequeña cantidad y voy removiendo de esta manera. Vamos viendo qué tono queremos. Si ponemos mucho colorante de primeras, luego va a ser más difícil rectificar el color. Pero si vamos poniéndolo poco a poco, pues podemos conseguir el color que buscamos. Como veis, estos colorantes aportan un color precioso a nuestro chocolate. También os quiero comentar que, si no queréis utilizar chocolate blanco, podéis utilizar cobertura de chocolate tipo Candy Mells, que ya vienen atemperados y también podéis conseguirlos en diferentes colores. A mí en lo personal, sobre todo, cuando no hace mucho calor, me gusta más utilizar el chocolate blanco, ya que me gusta mucho más el sabor que tiene. Pero perfectamente podéis utilizar Candy Mells. Incluso para verano os lo recomiendo, ya que aguantan y resisten mucho más al calor. Ahora por aquí tengo más chocolate blanco que previamente le he puesto el colorante blanco. Y ahora le voy a poner un poquito de este color fucsia tan bonito. Vais a ver que con esta pequeña cantidad que le he puesto, vamos a conseguir un color súper intenso y bonito. Ah, y también le he puesto un poquito de aceite de girasol previamente, igual que he hecho con el chocolate de color azul. Una vez ya tengamos nuestros chocolates listos, vamos a ponerles el palito. Para ello cogemos el palito que queramos, en este caso yo estoy utilizando estos blancos, y sumergimos un poquito la punta del palito en el chocolate. Y ahora lo vamos a introducir en la bolita que habíamos hecho con nuestro agujerito, como veis en el vídeo. Como nuestras bolitas de bizcocho deben de estar bien frías, cuando pongamos el palito con el chocolate va a endurecer en el momento. Es importante que pongáis el mismo color cuando vayáis a poner el palito que luego al cubrir nuestros K-Pops. Una vez los tengamos listos, me los voy a llevar a la nevera, nada, unos minutitos, para asegurarme de que el chocolate ha endurecido y el palito se ha quedado bien fijado a nuestro bizcocho. Como veis me he dejado cuatro, porque más adelante os voy a mostrar cómo cubrirlos con chocolate completamente negro. Una vez el palito esté bien fijado al bizcocho y nuestra bolita esté bien fría, llega el turno de sumergir nuestros K-Pops. Para ello necesitamos el chocolate que hemos preparado anteriormente, y como veis yo introduzco la bolita sujetándola del palito justo hasta ras del palito, no mucho más, porque si no luego queda estéticamente un poquito feo. Lo retiramos del chocolate y ahora nos vamos a dar unos golpecitos sobre la muñeca para retirar el exceso de chocolate. Cuando ya lo hayamos retirado, ya los tendríamos listos. Pero como veis, yo los dejo secar un poquito sobre un corcho que utilizo para este tipo de cosas. Si tenéis un corcho plano, pues mucho mejor. El mío es con forma de semiesfera, pero bueno, yo me apaño con él. También existen como unas superficies que ya vienen con agujeritos para dejar secar los K-Pops. Aprovecho para comentaros que la cantidad de chocolate también es un poquito orientativa. Yo aproximadamente pongo unos 200 gramos de chocolate para unos 8-10 K-Pops. Es importante poner la suficiente cantidad para poder trabajar cómodamente y cubrir bien nuestros K-Pops, ya que si ponemos poca cantidad por miedo a que sobre mucho, pues nos va a ser más complicado y luego no nos van a quedar tan bien. Pero comentaros que el chocolate que os sobre podéis enfriarlo de nuevo y reutilizarlo para otra elaboración. Cuando la primera capa de chocolate ya ha solidificado un poquito, como veis, yo los vuelvo a bañar de nuevo en chocolate y retiro el exceso de la misma manera que hemos hecho anteriormente, dándonos unos golpecitos en la muñeca. Ya que si damos golpecitos directamente sobre el palito o sobre el K-Pop, pues podemos hacer que se desprenda del palito. También comentaros que no es necesario poner dos capas de chocolate. Yo lo hago de esta manera ya que me gusta mucho más cómo queda el resultado final, porque es como que quedan más redonditas y sin ninguna imperfección. Pero vamos, que con una capa de chocolate perfectamente los podéis dejar. Es muy importante que si vais a poner una segunda capa de chocolate, la anterior capa esté bien fría, para que cuando pongamos la segunda no sea muy gruesa, ya que si no nos va a quedar ahí un mazacote de chocolate que luego va a ser súper empalagoso. Como veis, yo de nuevo he vuelto a dejar secar un poquito los K-Pops sobre esta superficie que tengo, como veis en el vídeo, para que luego al colocarlos boca abajo sobre la bandeja no se quede como una base de chocolate como aplastada, no sé si me explico. Que luego en lo personal estéticamente no me gusta mucho. Si queréis ponerles algún tipo de decoración, es importante que lo hagáis antes de que solidifique el chocolate. Como veis, yo les estoy poniendo unos non-pareils que me gusta mucho personalizarlos de esta manera. Yo les pongo una cantidad generosa, ya que luego, si lo vais a guardar en una cajita o algo, pues se suelen caer algunos poquitos. Entonces me gusta poner unos pocos de más para compensar luego con los que se caen. Cuando termino de hacer los K-Pops, el chocolate que me sobra lo extiendo sobre un papel de hornear, por ejemplo, y lo meto a la nevera. Cuando solidifica, luego lo parto en trocitos y lo puedo guardar en alguna bolsita. O también lo que suelo hacer es extenderlo sobre papel film y de esta manera luego lo envuelvo y lo reservo a la nevera para cuando lo necesite. También es muy importante y sobre todo si los estáis haciendo en verano cuando hace mucho calor, que los vaya llevando a la nevera de vez en cuando para que recuperen ese punto frío que necesitamos para que se cubran correctamente y para que el palito no se despegue del bizcocho. Si estáis trabajando con cobertura de chocolate tipo Candy Melch os recomiendo que tengáis un poquito más de cuidado con el tema temperatura ya que este chocolate cuando solidifica vale, si el K-Pops y aunque los K-Pops aparentemente no son muy complicados de hacer, como todo en repostería tienen su ciencia ya que necesitamos tener bajo control algunos tips para que nos queden perfectos. Una vez ya los tengo todos bañados me los voy a llevar a la nevera para que endurezca el chocolate y estén bien fríos. Ahora mientras tanto os voy a mostrar cómo preparar un chocolate completamente negro para bañar nuestros K-Pops. Para empezar yo os recomiendo que partáis de un chocolate que ya sea oscuro. En esta ocasión no vamos a partir de un chocolate blanco sino que vamos a partir de chocolate negro ya que de esta manera nos vamos a asegurar de tener que añadir menos cantidad de colorante. También le he añadido un poquito de aceite de girasol que os recuerdo podéis sustituir por aceite de coco si lo preferís para que sea más fluido. Y en esta ocasión yo voy a utilizar este colorante de la marca Color Mill. Como vais a ver este colorante es una auténtica maravilla ya que vamos a conseguir un chocolate negro negro. Es importante que luego dejéis reposar un poquito ya que de esta manera el color se intensifica más. También probé a hacerlos con el colorante negro de la marca Funcakes y quedan negros pero no tanto como con este colorante. Y de igual manera cuando ya tengamos el chocolate listo y los K-Pops bien fríos los vamos a bañar en el chocolate. Ya os digo que conseguir este color negro tan intenso no es fácil. Para ello yo os recomiendo utilizar buenos colorantes y en esta ocasión pues yo os recomiendo el de esta marca ya que como os digo es el único que con poquita cantidad he conseguido un color negro súper intenso. Si no lo encontráis porque como os digo esta marca no es fácil de conseguir en España pues también podéis utilizar Candy Mills en color negro y ya vienen directamente teñidos. Una vez ya tengamos todos nuestros K-Pops bañados en chocolate y decorados nos los llevamos a la nevera para que estén bien fresquitos y el chocolate endurezca. Yo os recomiendo que si usáis chocolate blanco los conservéis refrigerados para que así si utilizáis Candy Mills o chocolate de cobertura pues esto no os pasará ya que podéis conservarlos perfectamente fuera de la nevera y seguirán estando crujientes. Sobre todo si los vais a hacer en verano o los vais a tener expuestos a altas temperaturas yo os recomiendo que utilicéis Candy Mills. Por aquí he querido dejar este K-Pop tal cual para mostraros lo que me ha pasado. como os he comentado anteriormente en el vídeo la masa de mi bizcocho era muy húmeda entonces al bañarlos pues este se quedó un poquito despegado y luego cuando el chocolate ha endurecido pues se ha rajado y por ahí ha salido también un poquito lo que es la grasa del bizcocho. Y ya tenemos nuestros K-Pops listos. Como siempre no me puedo ir sin antes mostraroslo más de cerca. Por aquí os muestro los de color negro como veis es un negro intenso de verdad que no se aprecia para nada el marrón del chocolate negro. Por aquí también os muestro los de color rosita que como veis han quedado divinos y los de color azul. En esta ocasión como veis los he presentado boca abajo pero si queréis que queden boca arriba para ponerlos de pie podéis dejarlo secar cuando los bañéis en el chocolate boca arriba como hemos hecho cuando los hemos puesto sobre el corcho. Y ahora voy a pasar a probarlo para que veáis el interior. Como veis tienen una pinta espectacular. A pesar de que hemos puesto dos capas de chocolate no ha quedado una capa súper gruesa. Y en lo personal pues a mí me gusta poner dos capas porque quedan más perfectos y más redonditos. Pero ya os digo que podéis poner una única capa. Y bueno reposteros hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo hacedmelo saber dándole a me gusta suscribiéndose al canal si todavía no lo habéis hecho y activando la campanita de notificaciones que está justo por aquí debajo para que así cada vez que suba un nuevo vídeo a YouTube te avise y pueda verlo cuanto antes. Recordad que puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram que siempre te la dejo por abajo en la cajita de descripción. Nosotros nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta. Un besito reposteros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!